Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Martín Estrada, soy el profe de Marroquinería y estamos acá en el centro de día de Avellaneda con una nueva propuesta. Voy a sacar el barbijo y les voy a contar de qué se trata. En esta oportunidad vamos a confeccionar las famosas chaulatas, que son las bolsitas para poner hierba y azúcar y completar así nuestro set matero. ¿Vamos a ver de qué se trata? Para poder fabricar este hermoso artículo vamos a necesitar cierre de nylon, en este caso es medio cierre, para hacer la bolsita alguna cordura o material sintético, papel para poder hacer nuestra moldería, un carrito deslizador y las herramientas, tijera, regla, birome. Bueno, vamos a la obra. Vamos a arrancar con nuestro molde. En primer lugar, como hicimos en la propuesta anterior, vemos el objeto para poder hacer el micro despiece. En este caso tenemos una sola pieza, así que imaginamos que tenemos una recta, una base y esta formita que le da el cierre. Voy a correr esto un poquito. Acá yo la tengo avanzado, el molde. Fíjense, en este caso hemos visto esta bolsita que es un poquito más chica, que es para el azúcar y vamos a confeccionar ahora la bolsa, que es un poquito más grande, para la yerba. Acá tengo dibujado en un papel una recta, que es la altura de nuestra bolsita, de 22 centímetros. Hicimos otra recta de 15 centímetros y le dimos un ancho de 15 centímetros. Cuando dibujemos, tenemos que hacer un rectángulo de 22, bajar a 15 y hacer esta pequeña curva que es la que nos va a dar la posición del cierre. Para el fuello, la base, acá le hicimos un caladito. ¿Para qué? Para que le dé cuerpo y base a nuestra bolsita chaulata. Este molde, como lo pueden ver, está doblado, está reflejado y fíjense en cómo nos queda. Allí sería nuestro molde del chaulata. Una vez que tenemos el molde, vamos a agarrar el material que elegimos. En este caso tenemos una cordura con un estampado, unos pegazos. Vamos a ponerla del lado interior, apoyamos nuestro molde y con la birome lo dibujamos. En el encendedor. Fíjense cómo va quedando todo el contorno. Pegamos el molde y acá nos quedó marcada en nuestra cordura nuestra bolsita. Bueno, a recortar. Ahí nos quedó, fíjense, el traspaso del molde de papel al material. Bueno, el próximo paso es aplicar el cierre. Bien, para ello nos vamos a ayudar con la máquina de coser. Es una máquina de coser que tenemos en el centro de día, en nuestro taller de marroquinería. Es una máquina para coser cuero, pero también podemos hacer este artículo con una máquina familiar. Fíjense que nosotros estamos usando un material liano, una cordura. Podemos usar tela o lo que tengamos a mano. Como está forrada, no vamos a ponerle forro. Vamos a usar tal cual está el material. Para aplicar el cierre, muy sencillo. Vamos a posicionar el cierre en este lado, de frente. Y vamos a hacer, a bajar nuestro pie de la máquina. Arrancamos con un pequeño atraque. Ahí está. El atraque es para que no se nos salga la costura, cuando arrancamos siempre con la máquina. Y vamos llevando el cierre por el borde de nuestro corte. Terminamos el cierre de coser hasta ahí. Levantamos. Cortamos. Acá el hilo que nos quedó. Fíjense. Y acá al ras le hacemos un cortecito. El excedente lo dejamos para otra cosa. Fíjense cómo quedó. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a doblar y hacerle un pespunte de terminación. Entonces, doblamos. Avanzamos con la máquina. Hacemos un pequeño atraque. Y seguimos. Terminamos con el atraque. Y así nos quedó precioso nuestro pespunte. Próximo paso. Vamos a colocar el carrito deslizador. Para ello vamos a usar la mano derecha colocando en uno de los agujeritos del carrito y nos ayudamos con otra mano colocándolo en el otro. Y con este dedo empujamos un poquito hasta lograr hacerlo entrar. A ver, se cuesta un poquito, pero... Y empujamos. Ahí entro. Mirá. Fíjense en cómo nos quedó el cierre. Paso siguiente. Vamos a volcar, a ponerlo al lado del revés. Y hacer ya la costura final de nuestra bolsita. Hacemos coincidir los puntos. Bueno, vamos con la costura final. Vamos a hacer desde acá, del cierre con mucho cuidado, clavamos la aguja. Usamos el ancho de la pata de la máquina para hacer la costura. Voy y vengo con el atraque. Voy, de vuelta y sigo. Llevo al final, atraque. Levanto el pie, voy a la parte de abajo. El ancho de la pata, de vuelta, atraque. Avanzo, atraque. Lo saco. Corto el hilo. Así lo prolijamos un poquito. Muy bien. Y ahora, ¿para qué estos pliegues? Bueno, estos pliegues son la base. Lo que vamos a hacer es abrirlo. Fíjense en cómo lo llevamos ahí. Lo metemos debajo del pie de la máquina. Y le vamos a hacer un atraque. Avanzamos, atraque. Y así cerramos uno de los laterales. Ahí lo prolijamos con un corte. Y ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Hacemos coincidir para que nos quede parejo. Vamos a la máquina. Levantamos el pie de la máquina. Clavamos la aguja. Y arrancamos. Con un atraque. Avanzamos. Atraque. Muy bien. Cortamos un poquito para prolijar ahí. Abrimos nuestra latita. Metemos la mano. Y despacito. Vamos dando vuelta. Nuestra bolsita. Chao, plata. Ayudamos. La mano. Que los pliegues nos queden parejitos. Cerramos. Y ahí nos quedó nuestra bolsita. ¿Les pareció difícil? Bueno. Es muy sencillo. Anímense en hacerlas. Así hacemos el juego. Y podemos hasta completar nuestro canasto matero. Con nuestra yerbera. Azucarera. Y nuestro mate. Haciendo juego. Bueno. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo encuentro.